no yo soy pauser ya saben el macho alfa gamer bueno gran milanos el día de hoy voy a hacer el unboxing de un videojuego llamado doom eternal después de casi cuatro años ya tenemos la secuela de doom que por cierto esta la versión estándar quise comprar la versión normal porque la versión coleccionista viene con un casco sinceramente no me llamó la atención ese casco me hizo muy muy feo no sé no no me gustó no es como el del master chief o el o el del escorpión de mortal kombat pues aquí tengo la lonchera ahorita voy a platicarles porque tengo que ir a la lonchera de mortal kombat tiene muchas preguntas yo sé que hace esta estatua aquí que hace este juego aquí ahorita hablar sobre esto esta es la edición de lujo que compré yo para el doom original 2016 es el steelbook este sí lo compré la versión la mejor versión la versión coleccionista porque viene con esta figura esta figura muy hermosa que llama mucho la atención aquí está deja poner aquí más el enfoque a esta lamparita ahí se ve muy muy cochino esta calavera que es un enemigo que sale frecuente en el juego y te hace la vida imposible muy cochinón aquí tira sus rocket launchers lo amo por cierto y aquí se prende otra cosa que me regalaron en que está por cierto en donde lo adquirí es una loncherita esta loncherita pequeña que me sacó mucho de onda porque me avisaron desde ayer que si venía temprano iba a poder alcanzar a agarrar esta loncherita que no tiene nada que ver con esta de mortal kombat miren el tamaño yo creo que ésta cabe adentro de esta otra vamos a ver wow ahí está si una adentro de otra amigos una lonchera adentro de otra imagínense ok pero está muy bonito entonces también voy a hacer el unboxing lo voy a abrir para que la vean bien y tenemos el unboxing del juego acuérdense que suscribirse al canal de legend bowser el guillermón meleatrix bowser y andré bowser para ganarse un control elite donde están déjalo agarro aquí está voy a dejar el link de ellos en la descripción pero también hay un mensaje especial un mensaje escondido en este vídeo para que estén atentos a uno no han encontrado pero que lo encuentre se va a ganar este control elite más aparte cumplir con los requisitos hay dos personas que están muy cerca hace dos bueno gremios entonces vamos con el unboxing a comprar la versión de xbox one vamos a abrirlo por aquí entonces este videojuego dijeron que está muy bueno le dieron un porcentaje de 9.0 entonces que ya le agregaron nuevas mecánicas y aquí dice xbox one x mejorado en haast esto quiere decir que se va a ver mejor en el xbox one x y muchos premios más 75 premios y toda esa onda hecho por betesda y ahí está este viejo este hombre tiene aquí un como se llama un blade como si fuera una espadita para matar a todos estos viejos aquí una vez más regreso al gordo oeste aquí están los mostritos enfadosos que son más bien como los minions que no están chingando la clásica bola está también y este casco es que el que venía con la edición coleccionista pero no lo quise la verdad no me llamó mucho la atención y aquí podemos verlo una vez más a este viejo o mira se le alcanza a ver la cara y no es chino no es chino ni es afroamericano no es negrote entonces bueno por si quieren saber entonces este juego se juega de una persona o si no el multijugador de uno a tres tres personas el multijugador qué onda con eso entonces bueno vamos a abrirlo aquí vamos a abrirlo ah por cierto que uno el código me vino en el en el recibo ahí está voy a poner esto aquí para que no se pierda ok entonces aquí te está avisando de fallout 76 te metes al club esto es un libro de instrucciones vaya miren cada vez más delgados y ahí se ve cómo jugar y aquí está el disco muy bonito por cierto y vamos a verlo aquí y aquí hay otro fondo que yo siento que este fondo está mejor me encanta cuando pasa esto en los videojuegos es muy raro cuando viene un doble fondo se ve más profesional como si fuera un libro así como una edición coleccionista cosa que no lo es esta es una versión normal a ver ay no lo puedo acomodar bien motherfucker ahí está ok entonces mira mejor así yo digo en mi opinión está mejor así mil veces se ve todo toda la escena aquí se ve más enemigos verdad se ve más enemigos este viejo del cerebro más cabrones que vuelan este viejo como que era el bullying de la escuela entonces si se ve mejor que esta versión porque en vez de que se vea todo esto de los juegos y que de un jugador toda esa onda pues ya se ve si más limpio entonces me gustó más así entonces esta versión viene con el DLC bueno no es DLC es un código para poder adquirir digitalmente por primera vez en Xbox One el Doom 64 que era el juego de Doom para Nintendo 64 entonces estoy muy feliz por eso ya tengo el Doom 1, 2 y 3 digitales los compré hace poco para el Xbox One y pues ya tengo el Doom 64 y este va y por último vamos a hacer el unboxing ahí está loncherita que también hace ruido y este va aquí se me he hecho en China fanwares muy bonito ahí dice Doom Eternal letras clásicas me gustó el contraste del color ah mira aquí se ve un viejo también un demonio muy camasutro por cierto y está arriba de unas calaveras mira y más aquí se ve el famosísimo este camarada este del Doom quien sabe que estará pensando el viejo este también como que le metió ese cuchillazo en el pedorrazo a alguien y aquí se ve como que es una entrada de un jefe no aquí vamos a abrirlo que no espero nada pero bueno vamos a ver qué onda nada ni una carta de amor ni un dulce un chocolatito nada bueno esto va a ser de adorno solamente no creas que esperaba mucho y bueno muchas gracias por el apoyo camaradas denle like comentan hasta la próxima y recuerden controla tu vida oooo oooo ooon o o o o o o o Gracias.